¿Recuerda usted si intervino en la escuela mediterránea? Sí. Habría entre 300 o 400 personas, en una actitud bastante violenta. ¿Bloqueaban el acceso al colegio, impidían el paso? Sí. ¿Estaban estas personas formando un bloque, unidos, entrelazados? Sí. Estaban entrelazados algunos por los brazos y bastante bien organizados. De hecho, prácticamente no nos dio tiempo ni acercarnos. Ellos se vinieron hacia nosotros. O sea, ellos se acercan hacia ustedes. Sí, sí. ¿Los acometen? Sí. ¡Juta, Juta, Juta! No dio tiempo a nada. Según nos fuimos acercando, ese grupo que le he dicho bastante violento se vino hacia nosotros. Los agentes de las primeras filas de la columna, cuando acceden a las proximidades de la gente congregada en la puerta, ¿llevaban las defensas reglamentarias en la mano ya? Sí, entiendo que sí. La defensa no es solamente para golpear. La defensa también se utiliza para contener a la gente y para desplazarlos. ¿Vio usted que agentes de las unidades de intervención policial que venían con ustedes dieran golpes con las defensas en las partes superiores del cuerpo de la gente allí congregada? Yo no. No lo vio. No lo vio. ¡Gracias!